Están visitando. Sobre particularmente la banda delincuencial que operaba o delinquía en Puerto Rellena. Ellos son los de la principal, es un grupo de delincuencia común organizada que tenía 29 actores criminales que tenían su valida injerencia en el sector de Mariano Ramos y este sector de la ciudad. Nosotros hemos dado una instrucción muy amplia a todo el personal que está en el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes para hacer efectivo este decreto. Ya tenemos claro que en un radio de 200 metros, en parques, entornos escolares, escenarios deportivos debemos realizar las actividades preventivas e imponer las sanciones administrativas a través de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana y evitar que en estos lugares se continúe con el consumo de sustancias superagentes. Por eso es muy importante estas operaciones que estamos informando el día de hoy. 39 personas, 37 por orden judicial, 12 en flagrancias dedicadas al microtráfico, a la venta de sustancias estupefacientes en entornos escolares, en parques y escenarios deportivos que buscan instrumentalizar a los niños, niñas y adolescentes. Es un muy importante golpe que nos permite avanzar y garantizar la seguridad en nuestra ciudad.